Hola, mi nombre es Urma Torres, tengo 44 años, vivo en Sipatirán y tengo antecedentes de artritis rumatoidea, artrosis, síndrome de Schoen. Vengo hoy con los tratamientos que hacen en la clínica de artrosis que me ha ido súper bien. El primer día que yo llegué, recuerdo que yo vine en Coja, llevaba en Coja ya más de tres años y ya hoy puedo decir que tengo una vida normal, me puedo acachar, me puedo levantar, puedo saltar, puedo mover completamente todo súper bien. Me encanta bailar, lo hago todos los días, hago zumbar con mi hija, entonces se los recomiendo, es personal súper calificado, unas personas muy humanas, muy profesionales y aquí esta es la mejor opción para cualquiera de estas enfermedades.